Creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte, como la mano izquierda enamorada de ese guante que vive en la derecha. Ese es uno de los poemas que Julio Cortázar le dedicó a Cristina Pérez Rossi. La notable escritora uruguaya ganadora del premio Cervantes fue algo así como el amor imposible del autor de Rayuela. Se conocieron a través de una carta. Ella se exilió en España a inicios de los 70. Él la ayudó a huir a París. Fue una amistad y fue también amor. Una amistad amorosa. ¿Quién dijo que tienen que ser calles que nunca se cruzan? Compartieron viajes, compartieron el humor, muchas cartas y una fascinación mutua. Él le dedicó poemas y ella, muchos años después de su muerte, escribió el libro Julio Cortázar y Cris, como una suerte de homenaje y una crónica de ese vínculo. Acá va un texto de Cristina a Julio. Un amor sin etiquetas. Amor a secas. Amor sin más. Lee la actriz Sabrina Esperanza. Barcelona. Octubre de 2000. A veces escucho tu voz y tus palabras en trozos de las cintas que me enviaste y recupero alguna de las cosas más queridas. El olor del tabaco de tu pipa. Yo probé a pasarme a la pipa inútilmente. Lo único que quería era dejar de chupar la pipa para fumarme un buen cigarrillo. La melancolía de tus ojos celestes. Los pantalones de pana que te quedaban un poco cortos siempre. La manera de pronunciar la palabra terrible. Y a María Betaña cantando drama. Ya no colecciono caleidoscopios. Posiblemente porque no estás vos para quedarte extasiado mirando las formas y los colores. Y tengo la sensación de que el mundo tal como va no te gustaría. Que tendrías muchas cosas que decirle. Con tu sonrisa irónica. Con tus atribuciones a la tía Celia. Que por suerte no está para desmentirte. También pienso que no te arrepentirías de nada. Porque nunca fuiste injusto. Y tenías un corazón tan grande. Como dijo Rulfo. Que fue necesario inventarte un cuerpo muy grande también. Para contenerlo. Para un escritor lo más difícil es estar a la altura de su obra. En tu caso eso te exigió crecer muchísimo. Epistolar. Antología de lo íntimo. Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Música original. José Ferrufino. Intérpretes. Walter Arjona en vientos. Y José Ferrufino en guitarra. Charango y Ron Rocco. Diseño. Nicolás Borjovich. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. O en nuestra web. Epistolar Podcast. Búscanos en las redes sociales como Amén.